Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Practiquemos, practiquemos siempre la honestidad. La honestidad como aquel valor de saber qué situaciones o qué circunstancias son propias de las buenas costumbres. En la medida, digas amigos, que seamos honestos primeramente con nosotros mismos, en esa medida seremos honestos con los demás.